En la tarde de hoy martes 13 de agosto de 2024 en los terrenos del Parque Salud Pérez Leitón, junto a la Parroquia de San Juan de Dios, ha tenido lugar la colocación de la primera piedra con la presencia del excelentísimo señor obispo de Asidonia Jerez don José Rico Pavés, junto al director espiritual de la parroquia y la Junta de Gobierno de la Hermandad de Bondad y Misericordia. El acto contó previamente con un pasacalles por parte de la agrupación musical San Juan de nuestra ciudad por las calles del barrio. Con la colocación de la primera piedra de la futura Casa de Hermandad, cuyas obras comenzarán en breve y que tendrán una duración de ejecución de seis meses, contará con una planta en su primera fase con opción a una segunda en un futuro. De esta manera se da un paso más al tan anhelado deseo de los hermanos de esta corporación, de poder hacer estación de penitencia desde la Casa de Hermandad en el barrio donde los vieron nacer, en la próxima Semana Santa de 2025. Hoy es un día histórico para nuestra hermandad, es por ello que hemos querido realizar este acto de colocación de la primera piedra, de la que será en unos meses la Casa de la Hermandad de Bondad y Misericordia. Antes de dar la palabra a las personas que van a intervenir en este acto, vamos a escuchar la marcha Corazón de San Juan, interpretada por la agrupación musical San Juan. Corazón de San Juan. Corazón de San Juan. Corazón de San Juan. ¡Gracias! 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 Excelentísimo señor obispo, don José, excelentísima señora alcaldesa, hermano mayor, presidente de Unión de Hermandades, equipo de gobierno del ayuntamiento, concejales, arquitecto Daniel, la constructora también, a la banda de la agrupación musical de San Juan, muchísimas gracias por vuestra participación en este acto. Yo, como sabéis, voy a cumplir un año ahora aquí como párroco, en Santa Ana y en San Juan de Dios, y yo una de las cosas que yo esperaba cuando llegara a Ere, era no encontrarme con otra obra. Y lo primero que me he encontrado, como sabéis, vengo de Arcos, he tenido la suerte, y la responsabilidad de hacer allí una parroquia, ¿no? Y encontrarme también con esto, pues, a lo primero supuso para mí como, diciendo, otra obra. Pero pasando los meses, y ya viviendo aquí, conociendo esta realidad, conociendo este barrio, conociendo esta hermandad, conociendo la iglesia y la comunidad, me daba cuenta de que esto era muy necesario. Que esto no surge del capricho de tener una casa hermandad por tener una casa hermandad, ¿no? por aparentar. sino que nace de la necesidad de vivir nuestro ser cristiano como cofrado. Y esto es lo que se pretende aquí esta tarde, y lo que se pretende con este futuro edificio. No es otra cosa que, en primer lugar, que entre todos podamos proclamar a Cristo con nuestra hermandad aquí en nuestro barrio. Y también, ¿cómo no? Pues también estar junto con los vecinos, porque es muy importante la misión que tiene la hermandad. no simplemente en la salida profesional en Marte Santo, sino en el día a día, acompañando y haciendo una presencia real aquí, en esta parte de Jerez, en esta zona. Porque, hermanos, yo espero simplemente, se lo digo a la hermandad y se lo digo al hermano mayor y a la Junta de Gobierno, de que la construcción de este edificio, cuando tengamos que hacer el paso nuevo que lo estamos haciendo, sea a la misma vez la construcción de corazones, de personas, de cristianos, que crezcamos en la fe, en el respeto y en el amor, con una dedicación, sobre todo, por todas las personas que sufren, por todas las personas que lo necesiten. Nuestra única función es que este edificio recuerde que Cristo nos acompaña y que Cristo está aquí con nosotros. No tiene otro sentido, porque si no, se dilata en el tiempo y es cosa de hombre. Y aquí lo que queremos es que la luz del Señor resplandezca con toda su fuerza. Pues yo nada más que le pido eso a la hermandad y también, os pido a todos vosotros, evidentemente, la colaboración. La colaboración a través de la oración es muy importante, porque no todo es económico, aunque lo económico es importante, pero la oración para que este proyecto sea una realidad. Porque no es el proyecto de tal o tal persona, es el proyecto de la hermandad, de bondad y misericordia y de este barrio, de aquí de San Juan de Dios. Y en segundo lugar, pues, que apoyemos esta iniciativa, porque esto es un bien para la iglesia, para la hermandad, pero también para el barrio. Por eso mismo, yo también quiero dar las gracias a la alcaldesa y al ayuntamiento por disponer de este terreno, por su colaboración y su preocupación. También quiero felicitar a la antigua Junta de Gobierno de la hermandad que hizo posible la gestión de estos terrenos. Es decir, todos verdaderamente estamos en una en esto. Somos una hermandad y tenemos este proyecto. Pues yo, simplemente, daros las gracias a todos, a la banda, de verdad, reconozco mucho y os doy mucho las gracias que estéis aquí esta tarde. Dignificáis mucho este acto con vuestra presencia por el trabajo que hacéis musicalmente en nuestra Semana Santa, en las cofradías. Soy una parte necesaria. Sois parte de la Iglesia. Evidentemente, os reconocemos y por eso tenéis que estar aquí también en este momento, en este día tan importante. Pues muchísimas gracias de todos y que Dios os bendiga. Ánimo. Excelentísimo señor obispo, alcaldesa, hermano mayor, distintas autoridades, vecinas y destinas. Como responsable de CAP, es un honor tomar la palabra en este acto tan significativo que marca el inicio de la construcción de la Casa Hermandad de la cofradía Bondad y Misericordia. Hoy colocamos la primera piedra en un proyecto que representa mucho más que una obra arquitectónica. Es un símbolo de la dedicación a la comunidad, al respeto de nuestras tradiciones y al compromiso con un futuro sostenible. La nueva Casa Hermandad es más que un edificio, tiene un propósito. Es un lugar de encuentro y de servicio para todos los vecinos de la barriada, promoviendo un entorno inclusivo y solidario. En CATCOM estamos profundamente comprometidos con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales consideramos fundamentales para mejorar el mundo que queremos construir. Las OTS fueron establecidas en 2015 por la ONU, para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. En este acto y como símbolo de este compromiso, queremos dejar un manifiesto con estos 17 objetivos, ya que este espacio será mucho más que un edificio, será el corazón de la vida comunitaria, un lugar donde se tejerán redes de apoyo y donde los valores de la bondad y la misericordia, en cada acción. Por último, nuestro más sincero agradecimiento a todos los hermanos de la cofradía, a su hermano mayor, por confiar y depositar en CAT la construcción de vuestra casa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bienvenidos a este acto de colocación de la primera piedra de nuestra futura Casa Hermandad, tan importante como soñada por todos los componentes de esta hermandad. Hoy es un día histórico para todos nosotros. Empezamos a materializar un proyecto que nos ha llevado muchos años de duro trabajo y dedicación para poder hacerlo realidad. Son muchas las personas, tanto hermanos como devotos, que han ayudado a que este proyecto comience a ser una realidad. Sin olvidarme de aquellas que partieron a la Casa del Padre, pero sabemos que desde allí siguen ayudándonos y acompañándonos para seguir creciendo. Quiero dar las gracias a nuestro Obispo, don José, por su ayuda y apoyo en todo lo que ha sido necesario para hacer realidad este sueño, que junto con la Comisión de Obras y el Gabinete Jurídico del Obispo, nos han asesorado y ayudado para dar luz verde a tan ansioso como necesitado proyecto. Dar las gracias a nuestra Alcaldesa, doña María José García Pelayo, por el compromiso mostrado en todo momento, ayudarnos siempre. Que junto con la Delegación de Urbanismo y su delegada de la Frente, doña Belén de la Cuadra, ha trabajado para dar celeridad a todos los trámites y permisos necesarios. Dar las gracias a nuestro Director Espiritual, don Juan Antonio Vital Santos, por su asesoramiento y apoyo constante. Dar las gracias a don Daniel López, que nos ha diseñado este proyecto altruistamente y que me consta que con mucha ilusión y cariño. A la empresa CAP, que de la mano de su gerente, don Antonio Cabeza, ha mostrado sus ganas e interés de sacar este proyecto adelante. Y por supuesto, dar las gracias a todos y cada uno de los hermanos de nuestra hermandad, que han puesto su granito de arena para llegar hasta aquí y hacer realidad el sueño de esta hermandad y su barrio. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos a soñar, pero despiertos, con fe y con bondad. Como siempre digo, los cargos opuestos que cada uno tiene no importan, ya que todos estamos de paso y lo único que perdurará en el tiempo será nuestra querida hermandad. Nos toca seguir trabajando por un futuro lleno de bondad. Muchas gracias. Antes de terminar mi intervención, que no se me olvide que muchos hermanos, no paráis de escribirme que cuándo vamos a empezar, que cuándo no, pues bueno, os comunico que después de haberlo sabido hoy, el próximo lunes, día 19, a las 7 de la mañana, tendremos aquí ya la máquina para empezar la obra. Gracias, señor obispo. Querido Nene, estamos en puerta también de la celebración de nuestra Magna Mariana, el día 12 de octubre. Saludar a los distintos hermanos mayores que en el día de hoy acompañan a la hermandad de bondad, creo que con una representación muy importante. Querido hermano mayor del consuelo, hermano mayor de la viga, hermano mayor de la entrega. Querida Ana, también en representación de María Auxiliadora. Querido hermano mayor del amor, hermano mayor de la defensión. Y por supuesto, saludar a todos los vecinos y vecinas de este barrio. En definitiva, vosotros sois los protagonistas de este acto tan importante. Saludar también a la agrupación musical San Juan, con la que estamos trabajando también para buscar un espacio para los ensayos. Y deciros en nombre de toda la ciudad, que para mí como alcaldesa y por supuesto para todos los compañeros y compañeras de la corporación, es un extraordinario honor compartir con vosotros este acto. Deciros que por fin, que para todos es una alegría que el próximo día 19 se inicien las obras y que esto es el éxito de una gestión bien hecha. Una gestión bien hecha que ha recorrido un camino largo, muchísimos años, muchísimos años soñando. Recuerdo cuando, bueno, os he acompañado saliendo de la iglesia de la Victoria, saliendo también del santuario. Han sido hermanos mayores los que han recorrido todos juntos y de la mano en una carrera de relevos, ahora que acabamos de pasar las olimpiadas para llegar hasta aquí. La prueba está que cuando se trabaja en equipo las cosas se hacen bien. Este trabajo, este éxito, es fruto de la colaboración entre el ayuntamiento y la iglesia, entre el ayuntamiento y la diócesis. Querido don José, muchísimas gracias por tener siempre la mano tendida a la ciudad. Gracias a esa colaboración es importante ya no solamente esta primera piedra que en el día de hoy estamos colocando, sino todas las primeras piedras que a lo largo de los próximos meses se van a ir colocando en nuestra ciudad para bien no solamente de vuestra hermandad, sino también de otras hermandades de Jerez, pero sobre todo para bien de Jerez. Mirad, en el día de hoy cuando me decían para la colocación de la primera piedra, sabéis que se coloca esa urna en ese boquete que va a quedar ya siempre para la historia y sobre ese boquete se va a construir esa maravillosa casa de hermandad que tanto deseáis, que tanto deseamos. Tienes que traer algo para meter en la urna. Y esta mañana yo decía, bueno, ¿qué puedo llevar para meter en la urna? No se me ocurrió, no se nos ocurrió a todo el equipo nada mejor que una bandera de Jerez. Una bandera de Jerez porque para todos los que estamos aquí Jerez lo es todo. Todo lo hacemos pensando en el bien de nuestra ciudad y sobre todo en el bien de la gente de Jerez. Podéis pensar que qué aporta una casa de hermandad para el bien de la ciudad. Pues aporta mucho. Las hermandades, la hermandad de bondad y misericordia ha aportado muchísimo en ese poquito camino de vida que lleva de esa larga vida que le queda por delante. Ha aportado muchísimo porque ha aportado hermandad. Hermandad es familia, hermandad es barrio, hermandad es solidaridad. Hermandad es crecer en patrimonio, crecer en riqueza. En el mes de julio tomasteis dos decisiones importantes. Es importante iniciar las obras de la casa de hermandad pero también tomasteis otra decisión importante como fue la renovación del grupo escultórico. Por lo tanto habéis demostrado que sois unos valientes, que no solamente sois bondad sino que también sois valentía. Y por eso estáis haciendo tanto por Jerez y por eso en nombre de todas las jerezanas y jerezanos os tengo que dar las gracias. Decía antes Fran que el ayuntamiento colabora, os prometo que me voy a dejar la piel en colaborar con vosotros. Voy a hacer todo lo posible por no fallaros, por hacer las cosas bien. Antes cuando intervino Juan Antonio, nuestro director espiritual, decía pensé cuando me vine de Arcos que no iba a tener que hacer más obras. Pues estoy aquí, en el Parque Salud Pérez Leito. Un parque que hace muchísimos años ya tuve la oportunidad de inaugurar como alcaldesa. Dentro de muy poquito tiempo volveremos a reinaugurarlo. Y este parque que recuperará nuevamente la vida, que reverdecerá, se dará la mano con una casa de hermandad de la que todos nos sentiremos plenamente orgullosos. Fran, de verdad que estoy a vuestras órdenes. Estoy a las órdenes de los vecinos y las vecinas de Jerez. Porque cuando uno deposita la bandera de la ciudad en esa urna que va a quedar para siempre en el suelo sobre el que se construye la casa de hermandad, uno asume no solamente un compromiso político, sino sobre todo un compromiso personal. Me tendréis siempre porque os quiero y porque Jerez está muy agradecida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un saludo a la señora alcaldesa, al hermano mayor, miembros de la Junta de Gobierno, hermanas y hermanos de la Hermandad de Bondad y Misericordia, al presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, a los miembros de la Corporación Municipal, al representante de la constructora, al arquitecto, a los vecinos, a los miembros de la Comunidad Parroquial de San Juan de Dios, hermanas y hermanos todos en el Señor. Si nos dijeran que existe una casa cuyos habitantes se sienten y viven como hermanos, transmiten bondad y practican la misericordia, creo que todos al menos tendríamos la curiosidad de visitar esa casa. Entiendo que el proyecto que hoy se materializa con la colocación de la primera piedra se edifica sobre cuatro pilares que dan sentido a todo lo que se está haciendo. Casa, hermandad, bondad y misericordia. Hogar, casa, es donde aquellos que se encuentran se sienten como familia. Hermandad, históricamente han nacido para socorrer a sus miembros en aquellas necesidades materiales y espirituales. Las hermandades en torno a la devoción, centrada en una advocación de la Virgen María o en algún misterio de la vida y muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, han de caracterizarse justamente por estar dispuestos a socorrer especialmente a los más necesitados. La salud de una hermandad no se mide tanto por sus actos de devoción exteriores, sino por su capacidad de llegar a los que más sufren, para llevar el consuelo del Evangelio. Y este es el proyecto que en su día puso en marcha esta hermandad, con un nombre que es todo un programa de vida y que ahora se materializa en la construcción de esta casa. Dios quiera que quienes la habiten, más allá incluso de los miembros de la hermandad, experimenten el bien que supone encontrarse con Cristo, con nuestra Madre Santísima, y a partir de este encuentro sean portadores de misericordia para todos nuestros contemporáneos. Este acto tiene como elemento central visible la colocación de una piedra que llamamos primera, porque sobre ella se edifica lo demás. También San Pablo recurre a la imagen para hablar de la iglesia de un edificio cuya piedra angular, es decir, aquella que da la clave de todo lo que viene después, es nuestro Señor Jesucristo. Pues Dios quiera que la colocación de esta piedra simbólicamente nos ayude a centrar nuestra vida cada vez más en el Señor. Llevar la alegría de creer a quienes nos miran con distancia, compartir con todos la bondad que recibimos de Cristo y que efectivamente aquí se practique la misericordia. Enhorabuena a la hermandad por este proyecto, agradecimiento sincero siempre a la señora alcaldesa y la corporación municipal por este trabajo conjunto, que efectivamente la colocación visible de este edificio sea expresión de este trabajo interior, invisible, pero fundamental, que se debe realizar en este barrio y en todo Jerez. Pasamos, pienso, ahora a la bendición. Enhorabuena y gracias a todos los que han hecho posible este acto. Estando como párroco de Santa Ana, San Juan de Dios y director espiritual de esta hermandad, el reverendo don Juan Antonio Vital Santos y en el cargo de hermano mayor de la hermandad de bondad y misericordia, don Francisco Miguel Perea Vázquez, se procede a la colocación de la primera piedra de la casa de hermandad de esta cofradía para mayor gloria de Dios y el bien de sus hermanos. En Jerez de la Frontera, siendo las 20.30 horas del Día del Señor, 13 de agosto de 2024. En Jerez de la Frontera, siendo las 20.30 horas del Día del Señor, asimismo, junto a dicho documento, se van a introducir en la urna los siguientes objetos. Pido al Grupo Joven a los Niños, ejemplar de la prensa local de nuestra ciudad, Diario de Jerez, del día de hoy. Copia de los estatutos de la hermandad de bondad y misericordia. Copia del censo de hermanos a fecha de hoy, día 13 de agosto de 2024. Cilindro de la empresa Kau Hong, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bandera de Jerez de la Frontera, del Ayuntamiento. Una estampa del Señor de bondad y misericordia con su oración. Y un ejemplar del libro del Evangelio del año 2024, dada la importancia de la Palabra de Dios para los cofrades. Anuncias del Segundo, 10 de agosto de 2015. B für Este jugajero de la Frontera, Inclus organized, y este jugajero de la redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos en cierto modo cooperadores de Dios siempre que con nuestro trabajo atendemos y servimos a los hermanos o a la comunidad. Con esta celebración imploremos pues la ayuda de Dios para que esta construcción llegue felizmente al término deseado y para que proteja a los constructores y los guarde de todo mal. Escuchad ahora hermanos las palabras del apóstol San Pablo a los corintios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como hábil arquitecto puse el cimiento, mientras que otros levantan el edificio. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo. Palabra de Dios. Invoquemos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que la obra que hoy comenzamos contribuya a la edificación del reino de Dios y nos una a Cristo piedra angular en la fe y en la caridad. Tú que nos has dado la inteligencia y la fuerza para ser colaboradores de tu obra, roguemos al Señor. Te rogamos, suérenos. Tú que por tu Hijo, nuestro Señor, has querido edificar tu santa iglesia sobre piedra firme, roguemos al Señor. Te rogamos, suérenos. Tú que por espíritu de tu Hijo nos haces entrar en la construcción del templo espiritual en el que quieres hacer morada, roguemos al Señor. Te rogamos, suérenos. Tú que pones en nosotros la firme esperanza de llevar a buen término con tu ayuda la obra que hoy comenzamos con tu bendición, roguemos al Señor. Te rogamos, suérenos. Tú que como piedras vivas nos labras y pulimentas golpe a golpe para formar parte de Jerusalén celestial, roguemos al Señor. Te rogamos, suérenos. Te rogamos, suérenos. Oremos. Dios todopoderoso, Padre de misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino, atiende nuestra petición y haz que esta obra que hoy iniciamos, para gloria de tu nombre y para nuestro provecho, con la ayuda de tu sabiduría, vaya creciendo de día en día hasta su feliz culminación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Para finalizar el acto, la agrupación musical San Juan procederá a interpretar la marcha Barrio de Bondad, dedicada a nuestra hermandad. Gracias. 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 Gracias.